bien pues aquí vamos conoce amigo la ciudad conoce 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 amigo esta línea está cerrada y esta línea es para dar vuelta pues gracias a dios ahorita vamos a ir a otro lugar donde van a también a dar comida esperemos que estén dando esperamos vean como el restaurante se puso por fuera miren lo que quieren es ya no cerrar ese restaurante el denis por fuera está trabajando ya la mayoría están trabajando por fuera así es como los dejan trabajar por fuera si no no hay acción aquí es por fuera y ahorita no hay de otra más que por fuera si no muchos no los dejan trabajar parece una carpita donde va a haber fiesta bien pues aquí la línea está cerrada a la derecha por fuerza tienes que agarrar la izquierda chale este es el semáforo tiene fotos espero que no me haya tomado la foto mejor mejor largué me he esperado porque ese pinche semáforo tiene fotos espero que no me haya tomado ahí se prendió la luz del peatón pero cuando ya veníamos entrando ahí es de miren esa gente viene donde mandadito miren ven gracias a dios están dando bien pues vamos a donde están dando el mandadito pónganse sus tapabocas prepárense porque ya estamos llegando bien pues vamos a hacer un vídeo nuevo para que vean dónde están dando los alimentos